Hola a todos, espero todos estén muy bien Hoy voy a hacer un video, un haul De unas compras que hice Unas cosas que compré en Farmatodo Otras las compré en SAS Así que no son muchas cosas pero Se las voy a mostrar igual así que vamos a empezar En Farmatodo Compré Estas, es una cajita de Ampollas capilares De Mystic, estas son de queratina Y las he usado bastante Las uso cada vez que me baño Ya las compré hace como 3 semanas o algo así Debo decir que Ellas sirven solamente si te vas a planchar el cabello Si no te vas a planchar el cabello No, porque es como para darte brillo El pelo te queda super brillante Pero si no te lo vas a planchar O sea, funcionan con calor Si no te lo vas a planchar, te queda duro Tieso, entonces no las voy a comprar También me compré mi Sánalo Esta es una Crema antiséptica Para secar granos Es de Venezuela También me compré Esta crema para peinar De Novex A mí me fascinan los productos de Novex Son una marca brasilera Este es de No sé, pero ellos siempre tienen como de ciertos aceites Este como que no tiene nada Me compré este aceitico de Argan Ay, no les dije que farmatodos eran los anteriores Pero en el farmatodo Este fue en el farmatodo del Zambil De Valencia Le pasé un pelín A este botecito que yo tengo guardado hace tiempo Porque tiene como un pump aquí En el farmatodo que está frente al Camorubuco En la avenida Bolívar Compré estos Son como unos hisopos Pero son para maquillar Aquí dice y todo que es para maquillar Después del farmatodo me compré Este fue el farmatodo Está en la campiña de Nahuanagua Me compré estas pinturitas Color nude o tierra De la marca Persony Ya yo tenía una Más clarita que estas dos Pero también en esa tonalidad Y por último en fermatodo Si no me equivoco Compré esta crema Que mi mamá la tenía Y a mí me encantó el olor Además que me gusta como Como se absorbe Pero huele a coco Tal cual huele al helado de coco Que vendían antes aquí en Venezuela No sé si ustedes se acuerdan Que venía como Parecía un bebé Venía como en la concha del coco Y venía el coco El helado Es muy rica Y es gigante Esto me va a durar mucho En SAS Compré Este Lactacid Que tenía mucho tiempo buscándolo Y no sabía que habían cambiado La presentación Pero sigue siendo igual Y también ahí Compré Una acetona de Balmy Que la necesitaba muchísimo Me compré También Esta Una peguita de pestañas Que todo el mundo Sabe cuáles son Las dúo Esto me las vendió una amiga Que estaba vendiendo maquillaje Yo pensé que se me había perdido Mi cargador del celular Y necesitaba urgentemente uno O sea Estaba sin aire ya Porque no tenía como cargarlo Entonces Fui a fin de siglo Y compré Un cargador Genérico Para mi teléfono Y fue un fail total Porque no sirve para nada No me carga el teléfono O sea Me lo carga como En cinco horas No tanto Pero con el original Lo cargo mucho mucho más rápido Y resulta que no estaba perdido nada Y bueno Estas fueron todas mis compritas No fueron muchas La verdad Porque Pero Espero se hayan entretenido Espero les haya gustado Si alguna de estas cosas Les gustaron Y tienen acceso Pues comprensela Gracias a las personas Que se han suscrito Últimamente Siempre les doy las gracias Como les digo Siempre en todos los videos Estamos comenzando este canal Tengo Ahorita voy a cumplir Cuatro semanas creo O ya los cumplí No sé Pero tengo un mes En realidad Haciendo Videos para este canal Así que Estamos súper nuevos Y les agradezco De verdad Quienes se hayan suscrito A apoyar Muchas gracias Un beso enorme Y nos vemos en otro video Chao